¿Qué es la justicia? En España los requisitos de la democracia formal. Pues hoy no vamos a analizar la prensa hegemónica, sino que vamos a analizar la prensa del régimen por excelencia, el propio boletín oficial del Estado. Ya es llamativo que exista un boletín oficial del Estado porque esto nos está diciendo quién es el legislador, el propio Estado. Lo suyo sería que existiera, si existiera representación, auténtica representación, un boletín oficial de la nación. Pero no, existe un boletín oficial del Estado y aquí las palabras no mienten. En esta ocasión, si nos vamos al boletín oficial del Estado del miércoles 20 de abril de 2002, nos vamos a encontrar algo que nos pone a las claras quienes son realmente los monopolistas del poder político en España y la ausencia total de representación. Y es que en dicho boletín oficial del Estado se incluye la resolución de 8 de abril de 2022 de la Dirección General de Política Interior, también significativo el título de esta Dirección General, Política Interior, ordenando hacia adentro que todo esté atado y bien atado. Pues bien, esta resolución de la Dirección General de Política Interior es la que publica las subvenciones estatales anuales para atender los gastos de funcionamiento ordinario abonadas a las diferentes formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados durante el primer trimestre del ejercicio 2022. Así de largo es el nombre de esta norma. Y ya también es significativo el propio nombre de la disposición, porque hace mención a subvenciones para las formaciones políticas con representación. Es decir, quien tiene la representación, y así se viene a reconocer expresamente, son estas formaciones políticas, por no decir, o es que es una manera eufemística de denominar a los partidos políticos. Es decir, la representación recae en las formaciones políticas, no recae en personas. Esto es lo primero ya que nos está confesando el Estado a través de esta publicación de su propio boletín. Pues bien, aquí nos dice, en una suerte, aunque no se llame así, de antecedentes o de exposición de motivos, que la finalidad de la subvención, que se abona en 12 mensualidades, es atender a los gastos de funcionamiento ordinario y se concreta en el montante anual incluido en los presupuestos generales, ¿de quién? Del Estado, nuevamente. Pues bien, para el primer trimestre, la friolera de las sumas que allí se pone son escarofriantes. De hecho, yo cuando lo leía la primera vez, al leer esta disposición en diagonal, pensaba que eran provisiones anuales. No, 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 son trimestrales. Estamos hablando del primer trimestre, enero, febrero y marzo. Porque allí al Partido Socialista, obrero español, se le dan nada menos que 3.595.757,58. Al Partido Popular, 2.928.615,90. Para el primer trimestre, para el primer trimestre. A Vox, atención, la nueva política, la regeneración, 2.018.671,11. No me extraña que de verdad fuera tan importante alcanzar a este partido su representación en el Congreso de los Diputados. Porque que te riegan con 2 millones de euros cada trimestre, pues tampoco está nada mal. También tenemos a, hombre, Unidas Podemos. Que entre Podemos, Izquierda, Unidas, por un lado suman 900.000 euros en números redondos y por el otro 316.000. Tampoco está mal para ser la nueva política. Curioso que Esquerra Republicana de Cataluña, soberanistas, pues llegan prácticamente a una cantidad cercana al medio millón de euros. Que tampoco está nada mal para querer acabar con el estado de cosas o con la dependencia que les riega también con esta cantidad de dinero. Y así hasta el final, porque también Podemos recibe por dos lados. Como tiene Unidas Podemos por un lado y por el otro lado tiene en común Unidas Podemos, pues nada, ahí se complementa con otros cerca de 80.000, pasa de los 80.000 euros. Bildu, 166.454,37. Mire, usted que si me escucha, aunque no sé si lo hará, que dice que hay que votar a Vox, por ejemplo, que sepa que con su voto está provocando o está regando a Bildu, a Euskal Herria Bildu, con 166.454,37 euros trimestrales. ¿De acuerdo? Esto es lo que se consigue con un sistema de irrepresentación, en que los únicos representados son los partidos políticos. Como digo, usted, comunista, persona de izquierdas, con su voto está favoreciendo que Vox cobre 2 millones de euros al trimestre. Y usted, persona de derechas, conservador y de orden que se dice, con su voto está consiguiendo el efecto pernicioso de sus propios intereses ideológicos de que Bildu cobre 166.000 euros del Estado. Con su voto, con su voto. Y hasta que esto no quede claro, pues creo que el resto huelga a cualquier cosa. Es que realmente, ideológicamente, no nos interesa en absoluto, o no debiera interesarnos en absoluto. En definitiva, tenemos negro sobre blanco la definición de lo que son partidos estatales. ¿Y cómo salir de esto? Pues muy sencillo. En primer lugar, lo que hay que conseguir es evitar estas subvenciones, eliminar todo tipo de subvenciones. ¿Y cómo deben financiarse los partidos políticos? Pues muy sencillo. Con las cuotas de sus propios afiliados, eliminando también la posibilidad de donaciones, para que no existan financiaciones más allá de las ordinarias de los propios asociados, o a esos partidos, o afiliados. De tal manera que se conviertan realmente en asociaciones ideológicas o de afinidad ideológica, en tanto que los partidos políticos no son buenos ni malos. Realmente son la consecuencia pura y lógica de la libertad de asociación. En ese sentido, lo que son, son realmente inevitables. Por eso lo que hay que hacer es sacarlos del Estado como están en el Estado desde el mismo momento en que resultan subvencionados por el Estado. Son las cuotas de los afiliados, sin posibilidad de donaciones para evitar artificiosos engrosamientos de sus arcas, derivados de lobbies o de grupos fácticos, de lo que Antonio García Trevijano denominaba poderes fácticos. Así como también, y naturalmente, eliminar el sistema de listas de partidos, volviendo también a la representación auténtica, la representación de personas. Las personas pueden representar intereses ideológicos, pero las agrupaciones ideológicas no pueden representar a las personas. El mecanismo es al revés. Lo particular, lo concreto, representa a lo abstracto. Lo abstracto no puede representar jamás a lo concreto. Y si encima resulta subvencionado, estatalizado, los intereses a defender por esas agrupaciones ideológicas serán la de las propias agrupaciones ideológicas, pero jamás la de los ciudadanos. Creo que en realidad es una cuestión muy fácil de entender, pero que en esta ocasión el boletín oficial del Estado, del Estado, no de la nación, nos lo pone negro sobre blanco y cualquiera que se quiera asomar el mismo puede comprobarlo. A veces, una imagen dicen que vale más que mil palabras, pero un documento del propio boletín oficial del Estado, desde luego, lo que es, es un ejemplo máximo de esta situación que acabamos de describir y que es fácilmente solucionable, con voluntad de libertad constituyente, única y exclusivamente. Es la única manera que podemos hacer para devolver a los partidos políticos de allí donde nunca debieron salir, que es a la sociedad civil. Gracias.